¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavegla y vamos a ver otro episodio de Dungeon of the Elders. Así que vamos a continuar con lo que teníamos ya predispuesto o predeterminado. Y íbamos en el nivel número 3 y ya habíamos abierto bastantes salas y teníamos un comprador acá. Y esto era lo que teníamos como base para crear. Sí, como para crear. Tenemos una puerta hacia arriba, tenemos esa puerta que te lleva directamente al nódulo. Y yo probablemente la utilice después porque no me quiero dar la vuelta entera para llegar porque la salida está acá. Ya sabemos que la salida está arriba. Entonces no sé si sea muy cómodo la verdad tirarme toda la vuelta, vuelta, vuelta para llegar a la salida. Este Dungeon realmente nos ha tocado bastante grande. Fíjense la cantidad de módulos que tenemos para investigar y se van a dar cuenta de que es bastante la verdad. Entonces por el momento se tienen que dar toda una vuelta para llegar al atacar el módulo. Voy a abrir acá porque ya en este momento no vale la pena no abrirlo. Entonces tenemos esta máquina que es Increase the damage of heroes in the room. Lo que hace es aumenta el daño de los héroes en la sala y estas son las típicas protecciones. Entonces no me voy a ir por eso, voy a ir por esta que lo que hace es produce uno de comida por cada seis monstruos matados. Y como esta es una sala, por decir así, muy importante porque van a bajar directamente a atacarme. Y tengo muchas puertas, así que podría pensar en crear alguna otra producción. A lo mejor comida, probablemente, o ciencia tal vez. Esta vez nunca he hecho un módulo de ciencia porque no sé, nunca lo he hecho. Y posiblemente he creado dos de esta máquina. Y ya con eso sería suficiente yo creo, por lo menos para defendernos de algo. Y bueno, también queremos guardar materia para irnos. Cuando nos vayamos queremos tener este tipo de materia. Vamos a ver. Qué onda la verdad. Cada seis monstruos matados nos dan una base de comida. Vamos a abrir el cofre. Y ver qué es lo que nos toca. Me la va a poner un Witz que no sé lo que es. Y dos de ataque. Es como el bonus que te dan. Ya eso es para el Witz. Entonces. Tenemos ataques desde acá. Y tenemos ataques desde acá. Por lo menos siento que en este modo estamos más o menos defendidos. No al extremo, así como que, ok, que defendidos. Pero. Tenemos defensa. Voy a. Irme con por lo menos. Algo de defensa. O sea. Algo de materia. No con todo. Porque. No creo que sea con todo. Pero. Y acá igual. Si matan. Deberían de. Producir. Comida. Entonces esas tres. Igual han. Ayudado bastante. No gastaría ahora en nada. Porque yo sé que la salida está acá. Lo tengo claro. Ya dije que la salida está ahí. Entonces ahí ya me iría solamente con lo que tengo. Que son. La producción que he sacado. Ya no tengo más puertas que abrir tampoco. Así que no. No sería lógico. No. Y estamos. Relativamente cerca. No digo que completamente cerca. Pero sí. Relativamente cerca. A esto. Podría invertir uno acá. Y uno acá. ¿Por qué? Porque. No quiero que vengan muchos de acá. Ni de acá. De aquí van a venir. Porque ya no hay otra. Pero. Es lo mínimo. Entonces. Voy a venir a sacar el módulo de cristal que tengo acá. Él es más rápido. Porque creo que le puse algunas cosas que. Hacen que sea mucho más rápido. Entonces. Voy a moverlo. De inmediato. Porque obviamente. Van a venir a atacar. Eh. Y. Cualquier cosa. Voy a. A tener a mi. Querido. Compañero de defensa. Pero vamos a aguantarnos un poco. Q1. No sé. Creo yo que sí. Tal vez. Aguantarnos. Un poco. Es que. Una nueva foto hemos sacado en el álbum. Entonces. Aguantarnos un poco. Es que ganar un poco más de poder. Eh. Posiblemente. Si. No sé. 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 O mucho tampoco. Porque no quiero que me maten. Vámonos. 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 Aguantamos un poco más. Pero vamos a sacar un poco más de peso. begs. 3900. Es bastante. Piso 4. Ya hemos avanzado monos pilotos. Y la verdad que no estamos tan mal. Tenemos 60 de comida. Yo tenía casi 30 de ciencia, no estamos tan mal, la verdad, en serio. Me gusta como estamos, me agrada, la verdad, en serio. Para mí ese es el módulo principal, sin él no puedes tener producción de nada. Lo único malo acá es esto. A mí no me gusta. Lo abrí, no sé qué me dio JustFanDust. Lo gasté con lo que tenía, tengo este módulo abierto ahora. Quizás más positivo. No puedo construirlo hacia abajo, pero igual aún no llego a lo que vale cada uno. Entonces, la verdad que me agrada que esto se haya abierto así, por lo menos sí me agrada. Tengo 8 turnos para que esto siga funcionando. No quiero que me destruyan eso. Esto está en amarillo, o sea, con luz. Esto está oscuro así que acá van a ver los monstruos. Mi próxima investigación va a ser acá, yo creo. No quiero que me ataquen el módulo que tengo acá. Entonces, veamos. Lo único mío que tengo es ese. Me faltaría igual uno de estos para generar un poco más. No quiero, ojo, no quiero que me generen problemas. Este cuarto está envenenado al parecer. Pues posiblemente tire algo ahí. No quiero, como les digo, no quiero arriesgarme a que me ataquen por el lado que no quieran. Aquí no tiene mayor trascendencia poner seguridad porque nadie va a venir a atacarme desde ahí en este momento. Acá podríamos decir que sí, porque... Entonces tengo esos dos, uno que produce comida y el otro que mete el daño a los héroes en el cuarto. O sea, en ese cuarto. Y... Todo vale 25. Todo vale 25. No puedo esperar a eso. O irme por algo que me... Algo que ataque más A ver si no te ataca más Se tiene otras cosas 35 Y esto es Es una vez es muy buena Esto hace que los monstruos se ataquen entre ellos Pero Tendría que esperar dos turnos Probablemente voy a ir por este Este hace que ataquen Me puedo haber ido por el otro Pero no sé cuántas puertas hay para arriba Fíjense que ya hemos abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entonces no sé si realmente Vayan a ver Más puertas Incluso tengo miedo Puedo poner Algún otro módulo La verdad Puedo poner Me arriesgo a poner un módulo más La producción de estos Me voy a arriesgar Voy a producir 14 Ahí Pero No lo sé La verdad Bueno Ahí hay dos puertas Eso me da un poco más de Tranquilidad Pero Esto no me da tranquilidad Fíjense en la cantidad de Pipos que me están atacando Están atacando Ojo Están atacando el módulo principal Colegio Óío No hay ningún negocio No hay ningún negocio Para que haya Hay cared ¿Vale? No hay un negocio No hay un negocio No hay un negocio No hay ningún negocio Sigo Lo No hay un negocio No hay ¿Vale? ¿imas Duas No hay ¿Ay? Lo Ver ¿Es Me gasté bastante ahí, pero necesito esas defensas, no, no... No sé si se dieron cuenta la cantidad de monstruos que van acá... Pero es muchísimo... No tengo nada, eso lo voy a vender nada más... O esperar a que me salga el monstruo... He tenido suerte, se me expande otra puerta, se me expande otra puerta y tengo otra puerta... Eso quiere decir de que... Me conviene a lo mejor crear más ciencia... Tal vez... No estoy produciendo tanta ciencia, entonces podría producir un poco más de ciencia ahí... Y ver qué onda... Yo no sé qué tanto más vamos a lograr este episodio, pero... Por lo menos esto me va a ayudar... O sea, tengo 50 comidas, estoy produciendo 5 más de... Ciencia que la necesito, sí o sí... Y solamente de acá me van a atacar... No, 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 señor... No, 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 señor... ¿Se fijaron en la velocidad en que avanza este tipo? Me están matando los módulos... Me están matando los módulos... Me están matando los módulos... Pag, 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 pag. Perdí muchísimo. Perdí muchísimo. Muchísimo. Me voy a tener que dejar a este tipo acá No tengo otra opción ¿Perdí mucho? Esa es la salida, pero fíjense O sea, perdí esto Bueno chicos, voy a terminar el episodio acá La verdad que estoy bien frustrado porque Perdí mucho terreno, o sea, debería tener Este activado por lo menos Y tener defensas acá Activadas Y este también activado Pero no tengo, con ese ataque que me vino Me hicieron trizas Así que lo último que voy a hacer es Abrir una puerta más solamente Encontramos un mercader Que nos vende cosas, claro Por... Algo que no nos confía Así que... Tengo que ver Tengo que ver, o elegir Que abrir Eh... Yo creo que el ataque más grande fue por acá Probablemente Muy bueno Voy a poner... No, no tengo energía Bueno, no importa Ya saben, suscríbanse, déjenme like Si les gusta el canal Apóyenme Repártanlo por todos lados Compártanlo con sus amigos Y muéstrenle que realmente Es bueno el canal Si es que lo disfrutan Y eso chicos, pues que todo Ya los veo en un próximo episodio de Elden Dungeon O Dungeon of Elden Cuídense